El 11 de octubre se estableció como Día de la Mujer Boliviana, en homenaje al nacimiento de Adela Zamudio Rivero, quien fue escritora, maestra, poetisa y luchadora social por las mujeres bolivianas. Además de ser precursora de la educación laica y la reivindicación pedagógica, social y cultural de las mujeres bolivianas. Fue la presidenta Lidia Gayler Tejada, durante su corto mandato en 1980, quien dictó el decreto supremo instituyendo el 11 de octubre como Día de la Mujer Boliviana, en honor al nacimiento de la escritora. Adela Zamudio, con su intelectualidad y acciones, abrió caminos que llevaron a una más activa participación de las mujeres en las actividades de la sociedad. Actualmente, la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, reconoce los derechos sociales, económicos y políticos de las mujeres como parte fundamental y estructural de la sociedad boliviana, que resalta a la mujer boliviana como el pilar fundamental de la familia, por su importante presencia en el hogar y en la vida de cada uno de los miembros de la familia. Por esto y mucho más, felicidades a todas las mujeres bolivianas.